Para esas películas se hace mucho cine que queda prácticamente cerrado en una cabeza o para el festival. Y sí, el festival obviamente es muy importante porque nos permite esa posibilidad de exhibición de plataformas que si no, no tendríamos ni siquiera de conocer ya el cine que hacemos. Y entonces ahora no pensamos que distribuyéndose con un almayo, tampoco funciona. Entonces, claro, habría que hacer una autocrítica, no somos capaces los cineastas de llegar más y menos a nuestro futuro. Ese es el problema. El problema es que el público no tiene ese interés, que nos cuesta mucho promocionar nuestro cine, que cuesta mucho que llegue a la pantalla, que no llegue con la suficiente fuerza, que hay una cultura de consumo muy potente ya del cine americano y es el que gana cada vez que vamos a los puentes entro. No sé, habría que preguntarse cuatro, cinco o seis preguntas básicas. A mí la gente me preocupa y claro, cuando estamos siempre compañeros y cuando estamos gente que nos queremos dedicar a esto, o estudiantes, yo la pregunta no se trata nunca de qué hacen ellos. La pregunta es siempre qué hacemos nosotros. Porque lo importante es qué capacidad tenemos nosotros de hacer un cine. Eso es lo que viene en el mundo, porque ya sé que voy a pelear fuera de aquí, desde un festival a cualquier sala, ya sé lo que vamos a pelear siempre con grandes producciones, entonces no vale de nada. Pero la pregunta, y tampoco quiero lanzar la responsabilidad aquí en mi cine, si no se ve, es por tu parro de paz. Así que sé. Siempre pienso, ¿qué he hecho mayor o cómo debo hacerlo bien para que mis películas funcionen, vayan y atrapen y munden? Y eso es lo que hay que preguntarse aquí. Si aquí estuviera otro tipo de gente, nuestros políticos, nuestros gobernantes, entonces me preguntaréis, queridos estúpidos, ¿por qué no apoyáis la cultura? Y por qué no tomáis en serio la cultura y por qué no pensáis que la educación de la cultura es lo más importante, en lo cual ahí es donde se debería destinar el mejor presupuesto y la mejor expresión, la responsabilidad, el cariño y la cultura. Pero como no estáis ellos, vosotros no tenéis culpa de las inactitudes, de las torpesas de nuestros políticos, no sé, y de la conclusión, por supuesto. Entonces no, también va a ser eso, si queremos. Y entonces pienso más en los hombres, en cómo deberíamos de contarles historias, que es siempre mi obsesión, cómo hacer que ese cine guste, o sea, ver que a la gente. Porque decimos teléfono, yo hago un teléfono, y en el teléfono siempre yo hago películas para la gente. Una película que me guste a mí, o que sea para mí, para mi ego, no me... Lo cual no quiere decir que yo hago una película pensando en la gente. Quiero que me duela, porque las películas salen las que salen, y son las que son, ¿no? Y... pero sí con la idea. Y en los desafíos hay una película, ¿no? Así es, ¿qué cine podríamos hacer? ¿Cómo podemos hacer cine que, obviamente, trascendiera? Y traspasar la frontera. Además, tú eres un director que se identifica mucho con Latinoamérica. Hace un rato dijiste que eres prácticamente un andalus cubano. Sí. Bueno, estudiaste en San Antonio de los Baños, estudiaste en Cuba, y hiciste tu película segunda en Cuba, y vaya que es eso. Oye, el guión de sol, a lo que es de Cuba, tiene su influencia, a lo que hay en el que se creen, el guión de la luz, y sí, ¿no? Por eso creo que... digo siempre... es que yo soy andaluz, entonces, la conexión y el sentimiento, creo que es muy cercano con el de la humanidad, ¿no? Muy difícil también, porque la verdad es que todos somos iguales, ¿no? Y todos somos iguales, no son generalidades, ¿no? Pero siempre me he sentido como muy... muy de aquí, ¿no? Y a mi idioma también, yo no hablo inglés, castellano lo hablo malamente, si no lo hablo inglés, y entonces, mi relación con Latinoamérica, yo sí me he sentido que fui de sentir de una manera, ¿no? Cada uno con nuestra partida real y cada uno con nuestras solides, cada uno con nuestras estéricas, pero siempre me sentí como... Y obviamente, al estudiar la colectividad en Cuba, pues me ayudó mucho, ¿no? Porque me... Primero, hasta que yo no fui a Cuba, prácticamente en el año 92, y yo ya fui con 27 años, apenas había visto a señora Dominicana, yo no conocía a la señora Dominicana, de Granada, ¿no? O sea, llegar allí, incluso fue el primer año, llegar y ir al Festival de Sine de La Habana, que es... como un gran espectáculo, porque no eran pochitos, que se hubiese montado en 1600, en un parque en Sevilla, o en Cali, y hubiese terminado aquí, pues... creando aquí familias, ¿no? Así, hubiese sido uno, si hubiese tocado en 1600, hubiese montado... Yo hubiese montado en Sevilla, ¿eh? Sabéis que... Sevilla, que estaba el ritmo, y hasta el archivo de India, que son unos grandes, si hubiera una memoria, de lo que había, del esponio, podríamos decir también, depende de dónde lo que vamos a tocar, de lo que... se extrajo, España y América Latina, pero claro, también pienso, en el sueño, la ilusión de muchos, hombres, mujeres, jóvenes, que se montaban en ese parque, para llegar aquí, a descubrir un... 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 quiero que tenga esas... esa... la vez que tengo en América Latina, yo ven un poco al poliar. Es cierto. Vengo a chupar, los años que viví en Cuba, fue... me llevé una energía, de una... de un sabor, de una alegría, de una manera de sentir la vida, y me llevé en una gueta, eh... dos guiones, el guión de Sol, y el guión de Balanú, ¿sí? eh... además de elegir idea de la estatal cubana, ¿no es de ello? A mí iba a ir. Pude hacer un corto, un corto, mi primer corto, así, gracias a mí. Muy bien. Y... Entonces, eh... joder. Entonces, en Cuba, eh... pude, pude hacer, eh... claro, las típicas locuras, ¿no? Porque la escuela me permitió unos medios, los actores cubanos, de cualquier nivel, se ofrecían a trabajar con la sociedad de la escuela, y de trabajar con Cuba, de profesionales muy buenos, y me permitió practicar y probar cosas, que no hubiese podido hacerlo en cualquier un siglo de mí, con lo caro que se ofrecía, en fin, por eso, eso sería de las formaciones que más caras son, si es muy caro formar un cineasta, por unos medios que necesitan, ¿entendréis? no te sigas una vez una vez, sino que necesitas cámara, la imagen, la verdad, por ahora ya, antes, antes necesitaba un laboratorio, y se venía mucho a México, ¿no? porque la Cuba no tenía, mucho material se le quería revelar aquí a México, la realidad, y, y ya te digo, tuve una relación muy importante como negatividad, la cual, como digo, hacer trabajos y probar cosas, que no podría haber probado, y trabajar con profesionales de muy alto nivel, que es algo muy bueno para la gente que empezamos, la otra cosa que aprendí, sobre todo en mi primera película, en Sola, fue, fue mi trabajo para prima, y también lo aprendí todo, y lo aprendí mucho, lo sigo aprendiendo, obviamente, es que es reunirte siempre de un equipo de buenos profesionales, ¿no? Cuanto más, cuanto más, yo digo, cuanto más innovado sea el director, que se reúna de mejor equipo, de gente experta, de gente con conocimiento, porque son gente que te va a ayudar, cuando tú te pierdes, cuando no sabes cómo te voy a ayudar, son profesionales que te van a ayudar, y van a hacer que tu película, que no te equivoques, que fue un poco lo que pasó hoy con el equipo de Sola, que me ayudaron a no equivocarme, ¿no? a que salieran las cosas, como de arte, lo cual no quiere decir, que es muy bonito, a veces también, cuando hay equipos de empresarios, empezamos juntos en la escuela, y en el sitio, y se ayudan, y crecen juntos, directores, y doctor, también, eso es hermoso, pues claro, cuando tú eres un director, vas a hacer tu primera película, que es lo más importante, lo que va a ser, es tu presentación, al mundo, al mundo del cine, por lo tanto, hacer tu primera película, es el vital, el que te pueda reunir, de un buen productor, que entienda bien, la primera que tienes que hacer, de un buen equipo, un equipo de gente experta, que te ayude, porque, tu primera película, es como la virginidad, cuando la pierdes, ya no sé qué es, pero, mucha silucia que haya, y todo, la primera vez, chicos, chicas, ya, entienden, entonces, tu primera peli, cuando sale al mundo, pues como tu primer hijo, esto va a ser, tu carta de presentación, si la cagas, pues se irá en el barrio, durante mucho tiempo, y si tienes suerte, como pasó a mí, y me sale bien, sin saber muy bien cómo, pero salió bien, la primera peli, pues después te permite, poder hacer más, y te caes en cómo, de bien, trae a saber, te permite hacer más, y mejor, ¿no? una de las cualidades más evidentes, de Zolas, la que mencionas, es precisamente, el trabajo de los actores, fue muy notable, María Galeano, la fue la descubrimiento de Ana Fernández, Carlos Álvaro Pobo, que era un señor ya muy mayor, y yo, María, todo eso, eso, y el nivel de adaptación, era como, es que eso, yo no, claro, yo eso, lo había vivido, porque yo estudié interpretación, durante tres años, no aprobé, y te di cuenta que era un mal actor, y lo dejé, no, si yo lo he intentado todo, futbolista, no sé, llegar a cine, creo que fue rebote, pero antes lo he intentado todo, y sobre todo, me sirvió mucho para aprender, me sirvió para estudiar interpretación, digo por los chicos, los que tienen aquí más jóvenes, que la he enseñado, estudiar interpretación, por lo menos, durante un tiempito, me sirvió mucho para escribir, mucho para escribir guiones, eso es fundamental, me ayuda mucho a entender, el concepto de drama, el concepto de conflicto, el concepto de convicción de personajes, y me sirvió para entender, lo importante que era, el trabajo del actor en el cine, por supuesto, ya los americanos sabían, desde el inventario, ¿no? el cine, el inventario, que era el negocio, entonces, yo siempre digo, que hay dos cosas, que son claras, y fundamentales, y las tengo, ahora mismo, y ya para mí, Dios, no me lo dijo, porque yo se lo digo a Dios, lo que es, un buen guión, y un buen trabajo, es decir, un buen casting, es decir, un buen casting, me refiero, no me refiero a un buen casting, a los mejores actores, no, me digo un buen casting, me refiero a los actores, adecuados, para cada persona, es diferente, un buen actor, un buen actor, no haría, bien, determinados personajes, porque todos los actores, no pueden ser todos los personajes, habrá muchos, que son capaces de hacer, de muchas maneras diferentes, y hacer personajes, muy diferentes, y ser muy camadeóricos, pero hay otros, que hay otros, que toda su vida, decían, John Wayne, toda su vida, que es güey, igual que a Freebox, en su vida de Freebox, y son grandes actores, de la universidad, pero bueno, a lo que voy, teniendo un buen guión, y teniendo un reparto, de actores adecuados, los actores, que el más se acerde, el más se acerde, yo ya con eso, yo me siento conviviendo, y eso yo lo aprendí, precisamente, porque venía de estudiar, interpretación, y después, en mi corto, yo hice corto, de todo tipo, con aficionados, con las casas de cultura, de mi pueblo, después en Cuba, y claro, cuando hice este primer corto, en Cuba, y trabajé con actores, de verdad, profesionales, yo me daba cuenta, como lo que yo había escrito, estaba en este nivel, donde llegaban los actores, o sea, y subía, y si, trabajaba con actores, más o menos, mediocres, o no bien elegidos, como el texto bajaba, solo veis, y vais a las típicas funciones, de las escuelas, de los institutos, y te coges un texto de Lorca, maravilloso, y te lo que presentan, un grupo de estudiantes, y se vuelve, te cierran los ojos, y mucho, porque el texto de Lorca, ya solo, porque este bien dicho, ya es maravilloso, ya es precioso, ya es poético, no hace falta ver a los actores, que no le llegan de sentido, porque no saben, o tienen talento, o simplemente es una función de escuela, pero cuando cogen actores, el mismo texto, lo cogen actores que sí, saben, trabajar, y han hecho un buen trabajo, y hace que todo tenga sin sentido, ese tipo de actor, y digo esto porque, pasa muchas veces que los, sobre todo la gente que empieza, cuando hacemos los primeros cortos, y me están tirando, y me dan, pues ya ves, tengo un cortito, tengo un guía, no sé qué, y veo un cartón, amigos actores, y voy a hacer un corto, no, ya te estás equivocando, no se buscan amigos actores, se buscan a los actores, adecuados, para ese personaje, yo nunca le voy a dar un personaje, a un amigo actor, si no creo que tengo mucho, en mujeres actrices, es decir, nunca le daría un personaje, a un actor, si no estoy seguro, que es el actor adecuado para mí, le da igual, si es mi amigo, con mi mujer, no convendría, porque desde que tenía ni que quedar en casa, ¿entendés? desde que el espectador quedaría en casa, pues no, no, porque lo que el espectador ve, el espectador no ve una brinda, ve actores, ve personajes, los personajes, los actores son los que hacen sentir, la emoción, la verdad de la historia que cuenta, la cuentan los actores, ellos son la herramienta más importante que crean los espectadores, que de todo lo demás, lo que necesitamos es que el actor esté maravilloso y desprende, y se vea bien, en lo que tú quieres que se vea, pero la emoción y la verdad, la gente la siente cuidando de la cultura a nosotros, a los actores, a los actores, ya los grandes maestres, que interpretar para cine es mirar, saber mirar, eso es lo que se ve a los maestros de la cultura, la importancia del primer plano, porque el cine es primer plano, el cine es primer plano, primer plano, plan y contra plan, plan y contra plan, aquí, 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 ya está, pero la verdad, cuando llega el momento importante del gladiato, cuando llega el momento importante del no sé qué y del actor, cuando llegan los momentos importantes, el director hace boom y se acerca, porque lo que quiere ver es la emoción y la verdad a través de la mirada del actor, y la verdad del actor es la verdad de la mirada y por lo tanto es una pieza y es una herramienta fundamental para trabajar nosotros, entonces no se elige a cualquiera, porque cualquiera no vale, por ejemplo, si tener que hacer un congreso pudiéramos determinar que un actor africano que llegó a ser gobernador de un estado, es uno de los mejores actores del mundo, es uno de los mejores actores del mundo, es uno de los mejores actores del mundo, no hace falta que hagamos un congreso para decir que posiblemente es uno de los mejores actores del mundo, bueno, sin embargo, ¿qué actor podría haber hecho mejor que el terminero? ¿Dusty Holmler podría haber hecho terminero? ¿John Clunick? No. ¿Dusty? No. ¿Al pachino? Al pachino. Al pachino, no voy a hacer terminero. Con la idea del pachino haciendo terminero. ¿Entendéis lo que quiero decir? Igual, los personajes que puedan ser Javier Bardem, no los puedan ser los que conocen nosotros más españoles, o Javier Cámara, no van a ser un personaje perjero. Sí, no, no puede. No puede. Personajes que hace, cada actor, cada actor es un personaje en sí mismo, y cada actor tiene un abanico de personajes, que puede hacer uno muy bien, otro menos bien, otro menos bien, y dependiendo del talento, la habilidad, el entrenamiento, y la preparación, un actor, un ánimo, puede acercarse mucho, y hacer muy bien un personaje. Si tiene talento y preparación, y mucho si tiene dinero para contratar a un coach, para que le compare el personaje, que no va a ser de puta madre. ¿Vale? Pero no importa, a mí como el actor me da en cuenta, a mí lo que me importa, es que cuando el actor llegase, sea el personaje. Yo no quiero al actor que esté haciendo de él, quiero que sea el personaje. Y ese es parte del trabajo fundamental. Claro, todo esto de Igual, no es ni un misterio, ni esto es mágico, ni nada. Esto es trabajo. Esto es tener un buen miedo, y es hacer un buen catch, hacer un trabajo de casting verraco, de ver que hay un montón de actores, de ver sus trabajos, para elegirlos bien, hacer las pruebas adecuadas, para ver bien, cuál es el registro que cada actor da. ¿Vale? Ahora contestaré a tu pregunta, te contestaré a tu pregunta, ¿Vale? Te lo reino de espalda, entonces llegaré a la equidad. Llegaré a la equidad. No sé por medio descaminado de él. Entonces, el casting importante, de trabajar con los actores, pero de hacer las pruebas adecuadas, para ver cómo está el actor, cómo está de cerca del personaje. Una vez que ya lo tienes elegido, desde mucho trabajo, ensayo, preparación. Cosas que parecen, como hay cine, dice, el teatro, todo el mundo entiende, que tienes que trabajar dos meses, dos meses y medio, obviamente necesitas para montarlo la función del teatro. ¿Vale? Y el cine, como que parece, como que no, mentira, porque no, si tú quieres la excelencia, si tú quieres que tu película sea la de joven, y que tu trabajo, tienes que coger y trabajar con los actores, ensayar con ellos, contarles bien la película que quieres hacer, es muy importante que lo entiendan, porque yo lo digo, insertarle el virus de tu película, al actor, general, a todo el equipo, pero es que la cosa que inserta el virus de tu película, a los actores más, pero yo lo quiero insertarle el virus, y que ese virus lo transforme, y que solo sea mi persona, porque soy un tío egoísta, y por eso es una película, es un tío muy egoísta, yo digo que los actores solo piensen en mi película, y que cada actor solo se mueva, hable y admire, y como mis personajes, y como mis personajes, hasta que termine, y el día que ya termine, le digo, chico va a terminar, un aplauso, un besito, ala, te da oportunidad, sigue tu vida, claro, es que hay un arcabón, un circo que se monta durante dos meses, tres meses, cuando termina la película, todo mundo se va a su casa, y sigue subiendo, pero durante esos meses, yo director, lo que quiero, es lo máximo, de cada uno de mi equipo, y quiero lo máximo, de los actores sobre todo, pues esta, que te cuento, no, no, no se pasa, no se pasa, no se pasa, la relación empieza, y tiene que ver con la película, te vamos a contestar a él, pero, él le pregunta una cosa, que para mí es clara, va a, a lo para mí, es importante, es decir, los actores de Sola, yo lo sé ahora, porque ya he hecho tres películas más, y, igual que ya he reflexionado mucho sobre eso, y me dedico también a dar clases, lo cual también hace que, que también tenga, cuando uno da clases, cuando más aprenda, porque te obliga, a pensar mucho más, y a estudiar, para dar unas clases, en el que estudias tres veces más, lo que el alumno va a aprender, y, sobre todo, a, 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 Entonces, el caso de Sola empieza por algo muy importante, que es por el guión, por el traje que el actor va a vestir. Ahí para mí empieza la clave de todo. Es decir, si tú quieres que un actor haga un buen personaje, haga una buena interpretación, dale un buen personaje escrito. Es decir, cuando nosotros vamos a la boda de nuestro mejor amigo y tú vas y te compras un trajecito de 100 pesos, pues no te entiendes guapo. Ahora, si tú vas a la tienda guapo de los barrios y qué, y te compras un traje de 10.000, 15.000 pesos, vamos, si está feo que es el traje, está bastante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Entendéis? Es decir, que cuando nosotros escribimos, los guionistas, estamos construyendo unos personajes que es cuanto mejor construido. Sea el personaje, sea la historia, cuando un actor se lo pone encima, es maravilloso, es una gran interpretación. No se hace una buena interpretación de un mal personaje, claro, cuando lo escribimos con muchísimas tirarelas, los tribunes, incluso películas, y lo que estamos viendo, la mayoría de veces que no nos gusta, es porque no tiene que leer un personaje, porque no tiene sentido, y el actor es un nuevo hombre. Y claro, y el actor no sabe qué hacer con eso. Lo defiende lo mejor posible, pero es como una mala canción, con una mala partitura. Se lo va a un músico y dice, ¿cómo hago yo con un interpretador? Si esta es una mala canción, me la cantaré. Bueno, después hay malas canciones que triunfan, con una mala carena. Son canciones de esta de verano que en función se indicaban la leche. Pero bueno, en fin, siempre hay excepción de verano. Pero lo importante es que el guión es de ahí donde parte el raúl. Porque el actor se va a vestir ese traje. Entonces, ¿pero qué es lo siguiente? Lo que decía antes de Castillo. Yo tengo que contar que cada modelo adecuado hace traje. Y no todos los actores visten igual ese traje. Es decir, no todos los actores que hay hacen igual. Porque incluso los actores cambian con el tiempo, con los años, como todos. Un actor está muy bien este año y tres años después, pues le pasó algo. Yo, por eso necesito el casting, porque quiero ver cómo está el actor en ese momento. Vitalmente cómo está. Emocionalmente cómo está. Cómo está para poder vestir el traje que le voy a hacer. Entonces, a un casting muy largo, desde muchos actores, a muchas pruebas, a con programas especiales, de un director de casting que sea transcarter. Entonces, lo que hago es hacer una buena selección de todos los reis granos y granos. Los actores son el sector con más parados de España. Es decir, la cantidad que a mí tiene es la ciudad del mundo con más actores por habitación. Es decir, no es que tenga más actores que Estados Unidos, sino por habitantes. Tiene la cantidad de actores que hay en Madrid, por ejemplo, en el libro de Copas. ¿Vale? Es lo difícil que es trabajar con otros. Pero, para nosotros, hay una gran oportunidad de ganarismo. Cosas que no le pasó por siempre nosotros. Nosotros, cuando hubiese sola, yo tenía tres personajes mayores. Dos actores, de ahí en la Argentina. La estudiante se llamaba en la vieja. Y dos actores, todos en torno a los 70 años. Tres. Y eran los tres protagonistas prácticamente de la película, pero la niña. Y en Sevilla y Andalucía no había actores de esa edad. No había actores en el año 98. No había actores. Entonces, para un actor, tenía dos actores. ¿Tú sabes lo terrible que es que cuando tenías que venir, tú que actor, y decirte que este, este y este? Pero yo no tenía otro. No, basta. Lo que pasa es que tuvimos suerte y todo se vio. Madrid fue... Parabelloso. Pero ahora mismo no. Ahora mismo que tenéis una película en Madrid, a lo sé que sea una película más específica, pues tengo una inmensa cartera de autores. Entonces, hoy en día, como es muy fácil ver a los otros, es decir, tiene una carrera de social y tengo su videobub y cargo, pues tú eliges. Tienes su trabajo. Entonces, lo importante es encontrar ese actor que se acerca. Ese actor que va a competir con tu personaje de arte en que tú la explicas. O sea, encontrar ese actor que se encaje perfectamente, es el gran secreto. Porque cuando yo he hecho un montón de pruebas, y él dijo esos actores, yo sé ya cómo ese traje le va a caer el otro. Cómo le va a quedar el personaje. Y eso es fundamental. Además, que a medida que voy haciéndole pruebas, lo voy a ir con el cielo. Y voy viendo cómo responde a mí, a hacer pruebas. Primero hacemos una prueba normal, y ya después la siguiente prueba ya estoy yo. Entonces, yo voy haciendo pruebas con ellos, voy haciendo juegos, improvisaciones, y me voy cambiando. Incluso escribo secuencias, escenas específicas para una prueba. Donde yo lo que he hecho es que el actor, si yo me he hecho un actor, le dé un personaje que tenga un carácter fuerte, con furia, pero a la misma vez sea capaz de llorar en un momento terminado, y que no se quiera. Más o menos la curva emocional de un personaje que va a ser. Entonces escribo una secuencia que tenga esa curva, para ver cómo el actor trabaja. ¿Vale? Y entonces ya en las pruebas que le hago, yo ya veo, y cuando me trabajo con él, yo veo viendo cómo me entiendo, cómo me da, si me enfermo, lo toco, ese movimiento casi físico de la palabra tocar. Y cuando ya lo elijo, después de haber visto muchas pruebas, ya estoy muy tranquilo. Cuando yo ya tengo el trabajo bien, yo ya siento, ya encazo con el proyecto, porque es el trabajo más grande que ya lo he hecho. Para mí, el trabajo más grande ya está hecho. Posiblemente el 60-70% del éxito de la película, el éxito de hacerla bien, porque no sea el éxito comercial, y el reparto. Con eso, yo ya estoy tranquilo, yo ya tengo casi la película ésta. Ahora hacerlo, como un grupo de buenos profesionales, como un fotógrafo, un profesor, como un fotógrafo, después la película casi sale sola. Pero viene algo más, que ya en los ensayos. En los ensayos, yo lo que hago es que, ya el actor sabe que es una buena mujer, y lo que se hace, es como inyectarle el virus del personaje, y alimentar el virus de los ensayos, para que el libro vaya consiguiente. ¿Entiendes? Aclaro, trabajo con ellos, si hace falta, por ejemplo, una voz dormida, pues necesitaba un top para, bueno, una serie de televisión, con junkies, tal cual, buscar a unos junkies, para que le enseñaran, de verdad, cómo se hacían, y los efectos de la droga, a otros policías, y sí, porque la otra cosa terrible, es que vamos a imitar a un así, que es una cosa peor que imitar a un así, eso es como ir a tu casa, y me invitas, y las patatas del McDonald's, del día anterior, que quedaron allí, y coges, y haces un refrito con las patatas, digo, si me invitas a tu casa, coño, en serio, si no, no es un refrito, porque vamos a los dos de McDonald's, y me meten las patatas de ayer, pues, muchas veces lo que hacemos es imitar el cine, imitar lo que han hecho otros, sobre todo los americanos, es como hacer un refrito, de las patatas del McDonald's, de las patatas del McDonald's. ¿Entendés? Entonces, yo lo que he trabajado con los actores mucho, y les ayudo en todo lo que haga falta. La película que hice está en La Voz dormida, que es sobre las mujeres y las género, en las cárceles del franquismo, y no se le dan, con los individuos, con los virus comunes presidiarias, y que hacen que ese virus, lo alimenten y crezcan. Entonces, durante esos mes y pico de ensayo, por ejemplo, en la banda blues, era una cosa muy clara, los actores tenían que aprender a tocar, simular que tocaba el instrumento. Entonces, tuvieron un mes y medio con un coach, aprendiendo a tocar la guitarra, a simular que tocaba la guitarra, a simular que tocaba el piano, y a simular que cantaba. Entonces, tuvieron un mes y medio con un clases. Y músicos que iban a participar en la película, ellos eran músicos, pero eran actores, pues tuvieron clases de interpretación, para que supieran moverse más o menos como actores. ¡Trabajo! No nos creéis. Entonces, digo que cuando las cosas funcionan, me supieran que es trabajo. ¡Mucho trabajo! Entonces, en los ensayo también lo que voy haciendo es, ya trabajando con los actores, de tal manera que el traje que le hemos colocado, le encaje bien. A lo mejor el traje te queda muy bien, pero siempre hay algo que tienes que tocar. Entonces, trabajar con los actores, incluso, lo último que ya hago, es que me siento con el ordenador, con los actores de al lado, y vamos diciendo el texto, y cuando veo que algo no le encaja bien, lo reescribo. Lo escuchamos. Lo que me dice, tú que dices, padre, mira, por ejemplo, la mala luz, lo tuve que hacer mucho, porque fue un guion que yo escribí, lo escribí con un cubano, escribí en mi pueblo, que río, en Sevilla, pero le faltaba algo, yo sentía que a alguien le faltaba algo, que le faltaba que, que no me terminaba de funcionar, lo que le faltaba era llegar a La Habana, y asentarse, y coger el olor de La Habana, y la locura, y la frescura, y nada, y nos pusimos a hablar con los actores, y claro, porque, el lenguaje de psicología es muy directo, muy actual, pues cambian las maneras de hacer ciertas cosas, cambian incluso las palabras que me encantan, y entonces, todo eso lo fuimos adaptando, con él y con los actores, de manera que cogimos y adaptamos cada persona a cada actor, porque una vez que, yo ya tengo los actores, yo ya voy a muerte con los actores, mi problema no es, y no es que, ese actor trabaje de puta madre con ese personaje, y tengo que cambiar los cambios, porque lo que no voy a hacer tan estúpido, es lo que aprendí en solas, es apagarme contra un muro de este olvido, porque el muro no se quita, entonces, vamos a un punto más limpio, y le damos la vuelta a un muro, vale, pues le damos una cuba con el poquito, pero no lo quita a cabezazo, muchas veces, queremos quitar las cosas a cabezazo, y trabajando con los actores, lo que hacíamos era, perfectamente adaptarnos, y cuidar mucho, para que funcionara, sin perder, obviamente, la ciencia de la película, y si verdaderamente, lo que estás contando, es claro, porque mi responsabilidad como director, es llevar el barco, desde un puerto, otro puerto, y casi siempre hacer una película, como cruzar un océano, lleno de tormentas y dificultades, y lo que interno, es que cuando llega el barco, a los puertos del destino, el barco, se lo más entero posible, y se me hagan caído, los veros maquineros posibles, y no se me hagan muertos, de tifo, malaria, y parado a la universidad, que se me gustan, para llegar, bien los cuentos de los actores, terminar la durabilidad. Entonces, de la sensualidad, la sensualidad, el sentido de descripción, el visuelo, y el visuelo, ese trabajo con los actores, de hablar con ellos, de trabajar con ellos, de ayudar a los cantores, para que ellos entiendan bien nuestras páginas, y ya, cuando voy al set a rodar, todos los que hayan tenido experiencias de rodaje en un set, según que en un século llegas para experimentar y te puedes mover poco o hacer cosas, tienes que ir así, ta, 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 a las cosas claras, tienes que ir. Desgraciadamente, me encantaría tener dinero sobrado para llegar al ser y en ese momento, que es vital, porque es un momento en que vas a registrar y se va a quedar para siempre. Porque lo que hacemos en el siglo queda para siempre. Digo, has visto una película porque la van a ver dentro de cien años en las naves espaciales yendo de la luna, te la van a poner en las películas. Efectivamente, en la película como tú llegas, esta película que van en una nave a un sitio y el tipo se despierta, se pasa solo, contratiza, ¿no? Es decir, ¿no? Esa que ellos se quedan solos en la nave y tal, y ves que hay una escena que están viendo películas. Claro, como los autobuses. Yo cuando iba a ir a este carro, cuando era pobre y desde Sevilla madre en un autobús que tardaba seis horas, me encantaba porque veía otras películas seguidas. Claro, o en los aviones, ¡guau! Pues lo mismo ha pasado. Es decir, los directores, nadie se va a creer, pero los actores, cuando ahora deciden que se hacía hace siete o ocho años, y tú ves tus actores, los actores siempre van a estar. Entonces, más vale que lo hagamos bien porque registramos. O sea, ese día que vamos a registrarlo todo y aguantarlo antes en el film, ahora en el digital, es en el set. Y en el set no puede llegar. No tienes dinero para experimentar, no tienes dinero para probar nada, tienes que ir con las cosas claras. Y sobre todo de los actores que hacen con los actores bien preparados. Con el personaje es muy bien, para mí es muy fácil. Porque entonces yo me puedo concentrar en la puesta que sea, ¿vale? La puesta de escena y cómo lo voy a rodar con el fotógrafo y que esté todo bien, ¿vale? Y así. Y pina, pina, pina porque no te puedes entretener ni nada. No puedes probar nada a veces. Cambiar, venir, castigar, organizar. Pero eso no pasa mucho. Porque es muy peligroso, muy caro y muy complicado. Normalmente uno tiene que ir con las cosas claras. Pero si tú en ese trabajo que he dicho, desde el guión, casting, ensayo, cuando llegas al set, ya el actor entra o la cuerda, ya el actor es el personaje. Entonces en ese momento ya, yo como director lo que hago es oírlo. Cierro los ojos y odio el actor. Yo oigo la verdad del actor. ¡No! Aquí se cambia como un poquito. Sí, ya. Tienes plan más, también. Ah, estos son muchos otrosos de puta madre, un equipo de cabra de puta madre, y se va a descargar que esto esté a foco. Y como ya no hace un cabra digital, ya nos vamos a tener que mirar si hay dedos dentro de… del Registro. Pelete. Oye, del Pelete. ¿Sabéis lo que es pelo? No. ¿El Pelete? ¿Pero qué? Es que la otra vez es muy guara, no te lo decís. ¡Muy guara, muy guara! ¡Estamos a pasar en una agenda! ¡Pero qué! Es muy guadillo, ¿eh? Bueno, vean que en las cámaras de cine, las cámaras de cine pueden ser de la memoria de película, ya que no puede ser, no sé, claro, cuando va pasando en la memoria de película, se puede quedar una rebamita, una cosita de tal, como si fuera un pelito pequeñito de tal, y eso puede quedar adelante y puede hacer que la imagen que tú en cine no la veste, que no vas al laboratorio. Ahora no, en el digital tú ves rápidamente lo que ha rodado, hasta que uno de los laboratorios, no lo sabías. Pero entonces, esas pequeñas cositas, antes de dar una toma por buena, habría que abrir la cámara, mirar que no había nada que pudiera haber dañado la toma. Entonces, cuando te dice en cámara no hay pelo, no hay peletes, venga, y cambias a la siguiente. Realmente hay que tener mucho cuidado para hacer muchas cosas. Entonces digo, hasta que tú dices corte, en las cosas buenas, es lo grande. La otra cosa para recortar, es corte. Porque cuando uno dice corte, uno tiene que estar seguro, porque ya no hay vuelta atrás. En el cine nuestro no hay vuelta atrás. Puedes hacer algún birthday, puedes volver a robar una escena, y en un caso muy milagroso, algún problema hay que hacer, pero nosotros cuando un directo que se corte, es buena, hemos acabado en esta localización, asegúrate que sea buena, y que no necesites nada, y que hagas hecho bien. Porque no vas a volver con nunca a esta localización. Porque tres segundos después está desmontada, porque cuesta mucho dinero, porque el producto te está diciendo que vamos a ver aquí, que en este sitio nos cuesta un buen de tal lugar, que no podamos robar más tiempo, que además tienes que ir a otro sitio. Entonces esa determinación, ese momento en que el director dice la tengo, tengo que te quiero, tengo lo que he soñado durante 10 años, yo tengo que hacer una película cada 7, 8 años, un millón te cuesta un año de vida, un millón, un millón, un millón. y la suena... se me va a preguntar, ¿por qué filmas de manera tan esporal? Porque me cuesta mucho encontrar un millón que me compensa, me cuesta mucho, mucho, y porque cuando termina de hacer una peli, y te quitas de ella, y se me empieza a trabajar el millón, que normalmente lo escribo yo, pues encontrar ese millón otra vez, escribido bien, siempre hay mucho ruido por ver, desde las pistas, pero básicamente es por eso. ¿Verdad? Y ahora, eso sufrió la digraza, tendría que recordarlo que él dice que es una peli, pero había un problema con la productora, que era una de las productoras más grandes del país, pero el problema es, es que no pueden dar un millón asociado, unas cuestiones de ley, y un proyecto, y entonces, tengo el proyecto paralizado desde hace un año, y ahora estoy teniendo muy bien, así puedo hablar de este año, pero básicamente es eso, encontrar un millón, no, porque, te juro que una vez al año como mismo, te aparece un productor y dice, dios, perito, este es un millón de puta madre, está muy bien, y si tú quieres, en tres meses, no sé qué, hay un cinco, estamos rodando, cada vez que me dice, traigo un millón de puta madre, digo, mi puta madre, te voy a partir a madre, una vez, de haber tenido miedo el millón de puta madre, donde está el guion, y si tú, donde escribes el millón, el problema es que se hacen muy malas películas, hacemos demasiadas malas películas, para que hacemos demasiados malos guiones, y a veces hacemos películas de malos guiones, solo porque ya ha escrito un guión, porque ha conseguido una subvención, porque ha conseguido un directo por acá, no sé qué, y nadie dice, vamos a parar esto, no da más cuenta que el guión no funcione, y cuando llega el guión, leo, y digo, este guión no tiene ni piel de cabeza, tiene ni piel de cabeza, tiene ni piel de cabeza, y no está bien, y esta historia ahí, y le hacen un análisis, más o menos, como de ponerte tres días, y lees dos veces el guión, y le dicen, mira, esto, y esto, y esto, ¿entiendes? Bueno, en el país vamos a hablar de, con el productor de ingleses, que nacen a la Peri, subo igual, director de dinero, y cuando leí el guión, y me puse analizando con él, y yo tengo el guión de cabeza, una cosa más chica del mundo, y te digo, que te vas a gastar cinco o seis millones de euros, y me haces una película del guión, y te das cuenta que no funciona, y claro, te lo tienes que poner muy despacio, y analizando despacito, para mostrarles que no funciona, que no funciona. Entonces, el problema es, básicamente, primero, tengo más talentos de lo que tengo, de lo que tengo, y punto, y no me sale la cosa más rara, y yo quisiera hacer una peli, cada tres años, cada dos, sobre todo porque, en el puesto, nosotros vamos a vivir, sin ruedas, sin ruedas, sin ruedas, y luego pasas seis años, viviendo, inventando, una peli, la de ahí, en el plano jugador, la de Invento, y la de Inventar, número dos, entonces, ya es una cuestión, pero sobre todo porque, también hay un nivel artístico, que yo me gustaría contar más historia, pero no me sale la otra, no tengo talento para más, entonces, no sale, no sale, y bueno, es como digo, pues, en ese momento uno va a decir, es que hay que venir con el tema de ese co-multimiento, va a decir, corte, esta toma es buena, uno está diciendo, todo lo que he hecho hasta aquí, es bueno, ahora me quedan dos páginas de la construcción, pero, entonces, yo no puedo volver a mirar, a rodar otra vez, la película, si esta película me sale mal, yo no la voy a volver a rodar otra vez, por tanto, tengo que estar seguro, que hasta aquí, todo va bien, esa es una de las otras claves, importantes para un director, director, y quiero trabajar en esto, es decir, conocer, estar seguro, que define lo que tiene que tener, y que te llevas, entonces, ahí, cuando trabajan los actores, entonces, estar con ellos, escucharlos, sentir bien, sentir que están emocionados, sentir que te están dando lo mejor, y lo más, así, ayudarles a mantener, haciendo bien su trabajo, y confiar con el equipo, ¿eh? Bueno, pero, ahí no acaba la cosa, ahí no acaba la cosa, ¿sabéis? aquí, aquí hay actores, y actrices, sí, bueno, y fue, y fue, y fue, ¿qué? ¿me mata la mano? ¿el actor? ¡ay, guay! ¿sabéis cuál es el siguiente, a los mejores amigos, al que le tenéis que invitar, o amiga? ¿de vez en cuándo? al montador, cualquiera de ellos, el montaje, claro, el montaje, es que el montaje, es que el montaje, es el que, ese rompecabases, lo tienes que armar, entonces, tener un buen montador, un largo, tener un montador, que tenga, no solo ser, primero, que entiendan, la película que estás haciendo, por supuesto, y que sepa muy bien, de interpretación, que sepa muy bien, elegir, las tomas, y ayudar, ahora, a armar al muñeco, porque, cuando sale del montaje, tú coges, un cachito de aquí, te la tomacito, otro cachito, otro cachito, no sé qué, y si aquí, ahora mismo, ya con la tecnología, puedes hacer primería, puedes coger, quitar una palabrita, que la dijo más, y colocarla aquí, le quitas, la monta aquí, montas, le quitas, esas cosas, que los autores, ese proceso, esa lentitud, la interpretación, cómo llegáis, no sé qué, y el otro, y el otro, chac, 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 no, quieren funcionar interpretaciones, de decir, que claro, ha utilizado así, no se toma lo bueno, quiere decir, que obviamente, como ya ha dicho el actor, es lo más importante del libro, o más, más, pero, hay que ayudarle a la montaje, y hay que ayudar a los estudiantes, chac, 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 y no se pide, aquí no nos diga bien, aquí entre, porque el actor no siempre está bien concentrado, una toma se la toma muy larga, pierde la concentración en el palomento, en esta frase entró bien, y en esta no, aquí la perdió, aquí subió, y entonces, pega, 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 lo monta todo, y dice, ah, claro, entonces viene, viene el entalonaje, le pone la luz bonita, entonces, entra la música, y todo el mundo de la sala dice, ah, que lindo el entalonaje, claro, la música, el clave, la luz, el montaje, el ritmo, el concepto marriado, y no, y es eso, y es el trabajo, que es algo importante de los, pobres, directores, directoras, que no hay que saber, que sí es un arte, que no es un arte colectivo, pero es un arte que se crea en colectividad, si no es un arte asambleario, luego toma un set, y no se pone a discutir su compañero, ¿qué es lo que hacemos?, las 5 o las 10, a lo mejor toca los medios, clavante la mano, que usted te recomienda, no es un arte, no es un arte colectivo, es un arte dictatorial, es un arte del director, del director, es el que tiene que tener la visión, porque él tiene que saber dónde llevar el barco, y saber llevarlo bien, con templos, con arte, con duendes, con brujería, con magia, tiene que saber llevar ese barco aquí, esa es su responsabilidad, pero, el director no es nada, sin todo ese tipo de gente, y la película es un trabajo de equipo, y mucha gente trabajando, desde el director, más apropiador, al que te llevan el coche, porque si te llevan el coche, se quedan en el diamante, es un trabajo de equipo. Toda la gente somos importante, y toda la gente que participa en el artículo, somos muy importante, somos compañeros que estamos haciendo una obra de arte, que no es una arte de la de sus colectivas, pero es un trabajo que se crea en la humanidad. Entonces, todo eso es importante para crear esa gran mentira que es esto, que es de la gente que se crea, que de una pantallita y una, se lo crea todo. Si es que crea que es verdad, todo, todo lo que sea. y el cine, creo que es el arte que en menos tiempo, es capaz de crear la sensación de verdad más rápida, porque una novela, una novela, una novela, el cine, tiene una potencia, una fuerza, una capacidad de emoción, y es una máquina del tiempo, donde podemos viajar el tiempo en el espacio, es la máquina más perfecta que el hombre, el ser humano, que el hombre o la mujer ha inventado, para viajar el tiempo en el espacio, hasta el día de hoy, y también es la herramienta más potente ideológica, filosófica, política, que hay ahora mismo, de tradición de ideas, y de vendernos culturales, y de vendernos ideologías. ¿No? Así es. Los mexicanos no las sueltan. A la mejor forma de los... ¡Muchas gracias! Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Me refiero a Inglogusta. Abrimos el micrófono, para escuchar un poco la interacción del público, de la gente, de los amigos que nos acompañan esta tarde. Nos tenemos que ir como el 20, 25 minutos, al siguiente evento, entonces tenemos ese grupo para que... el proyecto ya... Ya ven que Benito contesta una pregunta, muy extensamente, entonces... Hacer una buena pregunta sería una buena. Exacto. Ah, sí, es verdad. A ver, que usted sabe, que me parece que es una pequeña. Tengo una... una pregunta y un comentario, pero nos gustaría que nos platicaras, el proceso desde tu primer cortometraje, hacia el guion de solas, y tu relación con las mujeres, en tu obra. ¿No? Este... porque sé que... las quieres mucho, las enalteces mucho, en tus películas, entonces me gustaría saber tu... tu relación más íntima, hacia el personaje de la metraje. Vale, ok. Bueno, yo te diría una cosa como... lo dice así, y quedamos misteriosos, y... lo que veré es, iba a contar a ti. Pero... yo lo único que intento es que cada personaje tiene una entidad. No pienso tanto que sea hombre o mujer, como personajes con identidad. Es decir, que la historia esté bien contada desde el lugar donde me he colocado para contarla. Si me he colocado en el lugar de contarla, desde el punto de vista de una mujer que le pasa algo, lo que intento es darle, que su personaje tenga la mayor interés. Entidad... e intentar algo que siempre me propongo, que es el libro y que espero trabajar, que es intentar contar historias y hacer películas para la media inteligente, espectador, y no para la media de los tontos. ¿Entendéis? porque cada vez hay que hacer ese cine audiovisual para la media de los tontos de los otros países, en vez de hacerlo para la media de los tontos de los otros países, en vez de hacerlo para la media de los tontos de los otros países? Es curioso. Creo que estamos viendo un momento de la mujer mucho más complejo. Es decir, en general, ¿eh? Porque la mujer es tonta igual que yo tonto. O lo vamos a engañar. Pero, en el mundo de la mujer, yo, por lo menos, yo, por lo menos, tengo unas comunidades y una cantidad de conflictos increíbles, ¿no? a la hora de contar historias, ¿no? Eso me atrae mucho el universo. Pero, a la hora de abordar el personaje, yo intento siempre que el personaje sea lo que tiene que ser, con la fuerza y la personalidad que tiene que ser. y da igual si es un ponte o una mujer, yo no lo trato ni la personalidad. y, y atrevo. Y, siempre, yo sea de niño, siempre era muy curioso y me invitaba a meterme, en la charleta de mi hermana, que era el centro de los tíos. Me invitaba a meterme a jugar con tres niñas y a jugar con los tíos. Y, 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 y después de su University, y después del proceso de, de, y, 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 Es lo que a mi me gustaba, yo cuando estaba en la escuela quedando, me daba cuenta que era un mal actor personal cuando quedaba afuera mirando que lo que quería era mover un puñequito así, mover las maniquitas, trabajar con los actores, contar historias que no me acasionaba y bueno, la escuela nos permitió escribir, aunque hicimos que hubiese un millón de libros cortos, la escuela no entendía. Pero si me planteé como ejercicio escribir un millón de libros, yo creo que si a mi se va a dedicar a esta profesión, si querés ser más joven, si querés ser director, directora, lo importante es preguntar por qué querés ser director, directora, para contar qué, si querés ser guionistas, porque guionista y director es lo más importante, en el sentido de, porque solo que tiene la idea, solo que tiene la historia. y más todavía los guionistas, para los guionistas habría que ponerle una estatua y habría que poner la alfombra roja para que pasara por ahí, porque son los que diseñan los que van a quedar en ese nuevo universo, porque en esta serie deberían ser los más importantes, junto con la directora y nuestra directora, en el sentido de nosotros que van a darle, los que tienen el proyecto, el sueldo, los que tienen el mapa del tesoro. Ahora, para llegar al tesoro hace falta el porteador, hace falta el camionero, hace falta, es verdad que para llegar hasta ahí hace falta mucha gente, pero el director y la guionista son los que tienen el mapa del tesoro, son los que tienen un sueño, un lugar nuevo, un lugar distinto, donde nadie ha ido, eso lo tiene que tener claro el director. Cuando el director es el director. Cuando el director es una sola persona, o cuando el resultante el director, ellos son los que tienen un lugar, y son un lugar importante y vitales, porque son los que tienen ese mapa del tesoro. Entonces, para mí era importante, sobre todo el primer ejercicio, en realidad casi salió como un ejercicio de escribir, porque yo decía, yo estoy en una escuela de cine, me he recorrido de España a Cuba, me he pasado dos años en Cuba, en una escuela de cine. Yo me he pasado muchas horas pensando, ¿qué leches quiero contar? ¿Para qué? ¿Qué tipo de historias? Buscando mi voz, es decir, buscando mi manera y buscando qué tipo de historias quiero contar. Eso era importante, esa reflexión. Porque lo que la gente quiere saber de mí es qué historias, como director, directora, qué tiene que contar. ¿Vale? Como el escritor, como el poeta, como el músico, a la artista, cuando se le pides qué tiene que contar. ¿Qué me tiene que contar? Que me diga a mí algo, al hombre y a la mujer que viene a mí. Cada artista tiene que decir eso. ¿Si no? ¿Qué es? Un replicador de cosas, pues un artista. El artista es el que viene a mí, diferente, no lo hemos contado. Bueno, pues, el guión de Soler nace con un primer ejercicio mío de decir, yo quiero contar esta historia, quiero contar esta historia para seguir, tengo que escribir un guión y tengo que llegar al final. Una cosa de vosotros que se sienta ahí con lo que se llama, y lo decía que se llama una cosa maravillosa. Que yo conozco a muchos escritores de principios de la historia. Y conozco a muchos escritores de principios de la historia, claro. Todo el mundo empieza a escribir un libro, una novela, una obra de arte, un guión, terminarlos. A lo mejor que lo termine no es el que tiene más talento, pero hay que terminarlo. Si quieres ganar el Tour de France, tienes que terminarlo. No puedes ganar el Tour de France y quedarte en la etapa penúncia ante la última. Hay que llegar al final. Y las historias les mandan hasta el final. Si vas a escribir, se va a llegar al final. Entre otras cosas, por la única y estúpida y sencilla razón es que hasta que no llegas al final no sabes qué estás contando. Porque la moraleja de los puestos está al final. Y tirirín, tirirín, colorín, colorado, y este juego se ha acabado. Si no llegas al tirirín, tirirín, colorín, colorado, el niño aprendió que jamás se iría solo a la calle sin pedirle que hubiera su mamá. Y a tirir la moraleja, ya se acabó. Si, porque los finales están en la moraleja. El final es lo que da sentido a la... Si, luego cuando te mueres. Te mueres, te vas a tomar un cajón y a tomar un granillo. Pero si es verdad que la historia hasta que no llegas al final no sabes qué está contando. No tienes que terminar ese guión. Entonces, yo me empeñé en terminar ese guión para saber que historias dejaron también, para demostrarle que yo era capaz de que fuera una historia. Y casi lo hice como un ejercicio académico. Lo hice fuera de la escuela ya tenía, pero lo hice fuera. Y después dios la casualidad que lo puedo hacer como el periodista. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Después, pero usted me invita una respuesta. Te invita a un parque o un parque de gente, a una bolivia. Y seguimos. Seguimos. ¿Quién quiere repetir? ¿Quién quiere preguntar? Yo, quien se le doy. Hizo una miniserie para la televisión que va a padre Corral, 3 capítulos y pasaron hecho real, un chaval que mataron en una gasolinera y el papá se empeñó en descubrir que eran los asesinos y se hizo pasar con narcos y se vivió en el mundo de otros mundos. Me estoy dando un caso real, esto es en Gera de la Frontera, donde están los dos veces que compraban la bolsa, el que hoy me estaba cogiendo a la Casa Samba, con Gera de la Frontera, y ahí le hacemos el vino, el vino fino, los domianos, las cosas que están a la de un polio, 30 kilómetros de color, asusten eso. Sí, hola, buenas tardes. Me quiero dar una gracias porque también se me llevo un par de buenas perlas que voy a tener como guías por siempre. Esta cuestión de que el cine es colectivo, pero no, porque es un poco dictatorial, me resumen eso muy simple, hace 30 años, y los proyectos que tienen éxito siempre tienen un dictado, un monarca que toma la culpa. Entonces, y bueno, mi pregunta es la siguiente. Hablaste al principio de esta cuestión de la autocrítica, de por qué el cine latinoamericano, por qué el cine hispano, por qué el cine que no es Hollywood, batalla tanto para encontrar los grandes medios de difusión, proyección, y decías que te responsabilizamos, me parece muy sano. Sin embargo, después mencionaste que hubo una mala función, ¿verdad?, que pues no alcance el éxito, y luego dijiste, ah no, la Macarena la rompió en el mundo entero, siendo que es muy mala. Entonces, ahí me dio un clic, diciendo, ¿será que esta cuestión de fórmulas ya muy, muy conocidas, por cierto, cada año a productores musicales o cinematográficos, que ya saben exactamente qué es lo que hay que vender, qué es lo que va a vender y qué es lo que no? Y además tienen todo por los cuerpos, no tienen los medios, tienen los contactos que tienen, etc. Entonces, yo me pregunto así como un novel, jornista, realizador, apenas tengo siete años, moviendo en este ámbito, que me tiene voto, y qué tanto hay que aprender a buscar este tipo de forma, más que contenido, sino las formas para alcanzar a este público, ¿verdad? Y bueno, esta cuestión de responsabilizar ser uno como creador, pero también al público, ¿qué es lo que nos falta como público en Latinoamérica para tener este éxito? Aunque tú me dijiste muy bien que el éxito es la buena realización de una obra, el éxito comercial y la proyección internacional y todas estas cosas que afuera de meses también van a arrepentir y eso se sigue creando. ¿Cómo podemos? ¿Qué tanto hay que ceder y qué tanto hay que aprender a moldearse o siempre hay que ser muy personal en tus formas y en tus planteamientos? Perdón, no sé si usted, bueno, charla, la pregunta. No, ese sube para él casi incompreso porque es bien complicado, porque claro, ¿por qué las cosas funcionan? ¿por qué no? Claro que a nosotros nos afecta mucho más a lo que funciona. Los aplicantes tienen un sentido del espectáculo y de contar historias universales de una manera increíble, esos capacetes que debuchen su peli en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y tampoco, y sin embargo cuando, si quieres, después coge los libros de escritura de guión que se han construido, se han escrito en base a esas películas y se sigan con esto, con esto, mentira. Ups, no puedo hacer igual, porque además, la manera de contar a los americanos es de toda la vida. Es de toda la vida, es decir, es contar historias entre unas personas que tienen un conflicto. Eso ya está, desde que se lleve toda la media, de los griegos, así. Es decir, es contar una historia. Ahora, ¿cómo es eso? No lo sé. Ahí, yo te puedo dar la lecilla de un chiste. Y hay gente que solo empieza diciendo, y es que yo, yo te estoy riendo. Y otros, como yo, que no tengo ninguna gracia de contarle un chiste, te dice la lecilla exactamente cual, yo te río. Y otros, nada más, empiezan ya, y tal. Es decir, no sé, es que eso es muy difícil saberlo en qué funciona. Yo, la experiencia que yo tengo con mis pelis, fue, por ejemplo, el caso de Sol. Es una película que yo pensé que íbamos a hacer para que la viven 30.000 espectadores, y yo lo encontré también, espero desestrenar, para que me permitiera poder interesar de ser uno, ¿vale? Y, 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 y cuando, incluso, cuando estaba rodando, yo estaba sufriendo mucho, porque pensaba que no estaba haciendo la película que quería. Porque, yo hice un guión de 590 páginas, que me dijo, la idea es que el avión de dirección me dijo, antes de empezar a rodar, eh, otra autócrata, otra autócrata, otra persona, una de la avión de dirección y otra de él, de todas esas cosas. El avión de dirección me dijo, Benito, tú esta película, este guión no la vas a rodar. Y yo, yo te digo, ¿qué es eso? No lo vas a rodar entero. Y si tú esto, no, guión no lo voy a rodar, este guión. El avión de dirección dijo, bueno, no. Llevo 7 años para intentar hacer esta película, ¿cómo que no voy a dar esta película? Yo voy a rodar toda la vez de este club. Y yo, no lo vas a rodar. Efectivamente. De 120 páginas de guión, por lo menos 20 páginas no la vas a rodar. De un guión de 120, casi no lo vas a rodar. Una cantidad de secuencias, todos los días se me daban secuencias. Todos los días. Robaba y decía, esta no puedo rodar. Y yo iba rodando, y como sabía, ya iba viendo que no podía rodar, iba reescribiendo en mi cabeza la escena, para saber qué es lo que no información tenía que estar. Porque si no, no se entendiera la película. Entonces, era como una locura, ¿no? Porque estaba rodando y de la misma vez estaba reeditando bien. Pero el director de producción me dio otra de los taxis. Me dice, Benito, tú no vas a hacer la película que quieres. Tú vas a hacer la película que puedes. Y yo me quería, madre, ¿cómo querías hacer la película? Hace unos 7 años. Y yo, efectivamente, no hice la película que le quería, hice la película que pude. Porque la realidad era la que hay. Y lo que había. Y el tiempo que había, porque no hay más dinero en la película, en aquel momento, sabía que para América Latina está bien, a lo mejor 800 mil dólares que pudo costar la peli en aquella época, pero una película con un presupuesto bajo español, normalito para óperas primas. La primera película. Pero, no, como usted ha dicho, para rodar en muy poquito tiempo. Y eso fue el sufrimiento. Fue un sufrimiento todos los días de mi vida. Y yo pensaba que no estaba robando lo que yo quería rodar, todo lo que yo había soñado. O que yo tenía que rodar, pero así. Venga, ¿para qué apañar eso en una...? Después que se partan el culo los críticos y los investigadores, diciendo, y entonces en plan, la estética, no sé qué, todo en estética. Le estaba robando lo que podía. Yo iba cagando leche. Dale, 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 chico. Porque ya podía hacerlo. Y porque yo tenía la responsabilidad. Tenía que llegar al final. Yo tenía que robar, robando todo lo que pudiera. Pero yo estaba de un sabén y lo estaba haciendo. Yo era más simple. Aquí, 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 aquí. Vamos, tan así, que cuando terminé rodaje, me fui a casa de mis padres, yo vi a casa de mis padres, porque gané un poco dinero por solo, no me pude interesar. Tenía treinta años viviendo en casa de mis padres. Una poca vergüenza que yo tenía. Bueno, mis padres, pobrecitos, que cobraban una pensión de un operador del campo, eran los que me ayudaron a hacerle algo como una persona. Y viviendo con ellos, pues como pude llegar para adelante y vivía con ellos, ¿no? Así que gracias a ellos pude... Ellos fueron realmente mis productores de los primeros. Con una pensión, ¿no? También me echarán una pensión con los padres que visitan. Y yo con treinta y tres años. Me pasé tres días y fui con la cama del nivel de detención que había acumulado en el cerrado. Cuando me enfrento a la movidora, yo no quería ir a montaje, o de vaya mierda, peligro, esto no va a funcionar, y no sé qué, no sé cuándo. Y hasta que iba a participar, y digo, hostia, a lo mejor que he hecho, algo que decía la pena. Y fue cuando vi la película en Berlín, la primera vez, y yo vi que la gente se emocionaba, y ella lloraba, y yo decía, hostia, no puedo creer lo que está pasando. Esto funciona. Y fue viendo la película con la gente cuando yo sentí que la película se resignificaba. El espectador te resignifica lo que estás contando. Es decir, cualquier receptor modifica o te interpreta el mensaje que tú le estás dando. Y ahí fue yo, entendí que todas las cosas que yo sí había querido que estuvieran en la película, estaban. Porque a pesar de toda la clima, por eso lo hablaba antes del guión, como el guión era bueno, y eso lo hay que entender muy bien en México, cuando hay un terremoto van a ser las primeras casas que se caen. La de los pobres, la que tiene una mala estructura, la que está muy mal fabricada, y la de los ricos, que están bien sostenidas y bien armadas, esas aguantan más. ¿Vale? Entonces cuando, como decía antes, cuando se ronda la película es un terremoto que si tuvieron un vuelo, se le cae todo. Y cuando hay una escuela y tiene una estructura y hay una persona en el vuelo, se puede mantener y a pesar de todo, y a pesar de todo el terremoto de ese lugar, la película se sostenía y funcionaba en los 30 años. Pero yo fui de más y venga cuando vi que Gustavo de Berlín, y yo decía, esto es una película de unos personajes serianos, de una hija y de gente tendrían que ver la peli para que te debo ver, pero pequeñita, de una muchacha que está viviendo en la ciudad, que trabaja no sé qué, clase trabajadora, la hijita que está cuidando el marido, con el macho, sí, una peli, de dos o tres personajes muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy de... y resulta que la gente se emocionaba, me río, pero después fui a avanzar la serie pasada lo mismo, y yo fui, acá, y salía en la actual luchana, esas eran dos, llorando, se me ha pasado que su película, una otra pareja, y me dicen, que tu película me ha cambiado la vida, y después, no se había entendido, y un capo me dio su título al inglés, y el capo le ha salido, y nada, si no se veía la película, claro, no la ha dado, 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 y yo flipaba, pero como la gente, y es la película que más ha reviajado, más recorrido del mundo, y se ha vendido un montón de países, y se ha visto, y en todos los países donde iba, en casi todos los fiestas ganamos premio del público, que para mí el premio más importante, el premio del público, y yo flipaba, es decir, una película hecha en Sevilla, con otro proyecto, y después se va la luz, que era música, y la otra, me la voy a dormir, basada en una novela, no sé qué, por eso, uno de los películas, es decir, yo creo que una película, la gente la ve, cuando entran a ver, le gusta y no se aburre, es lo más importante, el problema es que entiendan al espectador en la sala, no que nuestro cine no monte, el problema es que el espectador entre en la sala, y cómo el espectador se enfrenta, el espectador ve una película mala americana, y dice, qué mala es esta película, va a ver una película mexicana, y dice, qué mala es el cine mexicano, cuando ve esta película mala, entiendes, hay otra, hay, claro, todo esto tiene que ver también, claro, del fútbol no dirían eso, el español no dirían, del fútbol no va a decir eso, no ha venido la manera de decir que lo fallé, que cuando vea un partido no va a ver, pero en otras cosas, la cultura, la vista sea de la cultura, porque la nuestra es generada toda, es la que tenemos que conseguir imponer en el mundo, porque la hace falta en el mundo, la cultura cotidiana, que se les acabó el tiempo, vamos a hacerles una pregunta, para ti, a ver, ¿qué tal le contaron? Bueno, por simple, son tres preguntas, en una, en otra, retomando lo que, lo que estabas mencionando, sobre un buen guión, este, habías mencionado, antes algo sobre, cuando te daban un guión, tú lo revisabas, y que decías que, o, así como tu criterio de que si era muy bueno o era malo, este, mi pregunta, la primera es, ¿cuáles son tus criterios para decidir si un guión es bueno o malo? ¿Y por qué? Y la tercera es, este, si consideras que, por ejemplo, el público, este, estas personas que tú, que mencionabas como, el público inteligente, y el público tonto, de alguna manera, son quienes les dan el valor de, una buena película o un buen guión, o si, por ejemplo, es la visión del director, de alguna forma, la que, este, hace, que un guión sea bueno o malo, o una película, ¿sí me explico? Esa parte, esa parte de lo que te trae, la última. Sí, o sea, si es el público, quien, este, cuando ve la película, decide si una película es buena o mala, o, si es la visión del director, este, otra, otro factor, pues, lo que hace que sea, bueno o malo, desde tu punto de vista. Bueno, es de tal, si me entendieron, voy a hacer una pequeña, yo le he dicho que haya público tonto, público inteligente, yo creo que el público es público, todos somos público, como todos somos más, lo que pasa es que parece que a veces se trabaja, para, pensando que los que estamos aquí, somos tontos, ¿entiendes? no es que somos la media, la primera media, tú dices, ¿cómo van a trabajar para la media más inteligente, digamos, pero no pensando que todo el mundo es, de nivel, aquí, de una línea, ¿no? no me refiero a eso, ¿de público? no me refiero público, todo el mundo es público, es muy difícil saber, hombre, como yo digo que un guión, a mí no me funciona, es muy difícil que yo te explique eso, aquí, ahora, si es en un caso real, pero básicamente, me refiero, a cuando tú haces una lectura, de alguna forma, haces un análisis, en los momentos dramatúrgicos, un análisis, de lo que están leyendo, y tú ves que la historia no funciona, porque ves que te aburres, y cuando vas por la página 20, ya sale todo lo a pasar, no hay nada que te sorprendas, y hay un montón de factores, que cuando vas leyendo un guión, te vas dando cuenta que no, que no es un buen guión, te das cuenta que, que la mayoría de las cosas que dicen, los personajes ya las he escuchado, que lo que está cortando, y cómo lo resuelve, ya es 20 veces cortado, no hay originalidad, no hay atractivo, no hay personalidad, no hay, no hay un ánimo, en el clave de la televisión, ¿entiendes? No tiene por qué ser genial, simplemente algo, sobre todo, cuando lo vean, que engancha, te atrapen, como si tú fuese ya el petón, como si estuvieras viendo la película, si estás viendo el guión, y no te atrapas, no te enganchas, ni tal, pues dices, ¿para qué? Y además, en lo que cuenta, lo que cuenta tampoco te interesa, y cómo lo cuenta, tampoco te interesa, porque tampoco hay nada, entonces, hay todo ese tipo de elementos, que a mí llego, no me llega, no me toca, y además, podría haber, el guión, interesarme, pero a mí, siento que no me mueve nada dentro, porque soy el público director, ¿qué voy a hacer con ese guión? Si a mí no me estimula, no me ayuda, para yo intentar crear, y hacer algo interesante con eso. Yo hago, también en publicidad, y yo no tengo ningún problema, yo veo unos creativos, me dan el guión, y yo, esto lo vamos a hacer, y yo sé, mis opusias, acepto el guión, lo que me lo ofrecen, digo sí, porque yo lo hago, y pongo mi oficio como realizador, y lo hago, y puedo hacer nada, pero no es mi película, es una cosa de publicidad que hago, donde no, no está mi arte, digamos, está mi oficio, pero no mi compromiso, yo soy un artista, no sé si entendéis la diferencia, o yo, chica, eso es un poco el tema, ¿no? Y lo del tema de gustar, y no gustar, públicos, pues, no sé si conocéis una peli que, de Santiago Azurra se llama Torrente, ¿la habéis visto? ¿la habéis visto? Bueno, la Torrente ha hecho ya como cinco peli, ¿y trae cuatro peli Torrento? Bueno, pues, cualquier peli de Torrente, una sola película de Torrente, ha hecho más espectadores que en tres películas, una. Cualquier película de Torrente, hace unos cuatro millones de espectadores, y cinco millones de espectadores. Entre todas mis películas juntas, solo ha hecho casi un millón, la otra se sienta, la otra se sienta, en fin, después, después, en la noche pasaron cuatro de Torrente, Nacho Beba, sí, las cuatro, entonces, y funciona, en la película funciona, la gente va a verla, y una película de ellos, tal, pero es así, es como lo que hablaba antes del caso de la Macarena, como hablamos tal, o como hablamos del Pixel, hay Pixel que, cuando salieron 50 sombras de Grey, o un, todo el mundo estaba leyendo, en España, todo el mundo, yo soy de aquí en México, todo el mundo leyendo el libro, claro, ibas a la playa, todo el mundo leyendo el libro, todo el mundo le dice, pasa, ¿dentro de quién, quién se va a acordar de eso? ¿Quién se va a acordar de eso? Así, hay un montón de cosas que funcionan muy bien, igual que, cuando tenemos hambre, y no tenemos dineriquio, y estamos cerca, hay un matón, no te traes más, no te comas una burra, eso te vas a tu casa, por cuatro pesos, ¿no? y no tendrán un buen caro, que no estén entrando en el restaurante, un japo, si es posible, y es una buena comida, pero a veces tiene que comer, pues eso, porque es lo que hay, porque te alcanza el dinero, o es el único que está abierto, esa hora, porque siempre están abiertos, y yo consigo vender hamburguesas, todas partes del mundo, ¿y hay comida mejor que los hamburguesas? Sí, pero hay días que te apetece comer tu McDonald's, y ahora yo ya tengo dos niños, pues cada dos por tres, ¡ah, mi es McDonald's! ¡Venga, vamos a tomar una burra, por lo menos no vamos a parar! Bueno, pues... No, pues, usted me trata de decirme unas palabras de desperdida, de conclusión, y la verdad es que me agradezco más. ¿De mencionado? ¿Tú eres tú también? Bueno, la verdad es que... Todo es medio difícil, pero no lo que me ha dicho todo. Bueno, esto es un trabajo largo, es difícil, el problema es que el problema es que el problema es que deciden, a los que queráis empezar, y a los que estamos en la ciudad de México, este cine es muy grande, el arte de cine es caro, y el dinero sí influye. Por ejemplo, cuando tú lees una novela de García Márquez, de Carlos Fuentes, de... de cualquiera de los escritores españoles, y lees una novela americana, están todas, en la misma editorial, todas no las iguales, además que sean iguales. 500 páginas, y todos son iguales. Y todo el mundo se enfrenta a un papel en blanco con el letritas, de la misma calidad de papel, de la misma calidad de portada, y tal. A ver, no has tenido la misma calidad a la hora de venderla, pero tú estás leyendo esos libros y todo eso, pesan igual, en el cine todo. Cuando tú vas a ver una película, de 10, 20, 30 millones de dólares, digital, y de abierto, la galaxia, y tal, no es lo mismo que ver otras películas. Y el cine también tiene esa parte, es particular, entonces, ¿qué ocurre? Maldita sea, que el cine depende mucho del dinero. Entonces, cuando uno tiene dinero, ¿qué le tenemos que hacer a los pobres? Imaginación, creatividad, talento, inteligencia, hagamos historias inteligentes que le hable al hombre y a la mujer de hoy en día, que le cuente y que le sirva de algo, y que nuestras películas sirvan para hablar. Es lo único, es lo único que nosotros en ese sentido podemos hacer con menos dinero. Es verdad que la distribución, el potencial, y un montón de cosas que si tiene las industrias que chocan, bloquean, y a veces taponen nuestra cultura, nuestro arte. Bueno, esa es la pena, que quieras, ahí está, que quieras jugar en esa liga, pues nada, pero para jugar hay que tener algo interesante que contar y hacerlo de manera maravillosa. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Muchas gracias a Benito, a Leonardo, y nos va a regalar Benito también unos minutos para hablar con los compañeros de los medios de comunicación. Lo vamos a hacer acá en la parte de la fuertal. Benito, si tú, las instancias. Gracias.